Música Toda esta movida que comenzó desde el punto de vista cultural, deportivo y que ya ha escalado una etapa superior y es que los jóvenes del barrio se están dando sus propios medios, instrumentos y formas de tener un trabajo liberador, creativo no alienado, no explotado Nosotros estamos aquí en pie de lucha, somos totalmente chavistas fuimos apoyados por el Estado, totalmente convencidos de que nuestra lucha revolucionaria como jóvenes va a dar continuidad a través del tiempo Ojalá yo en mi época de muchacho hubiese tenido esta oportunidad de que un gobierno solidario te financiara, te diera los recursos para que tú puedas salir adelante no tengas que estar dependiendo de un patrón ni de nada sino siempre trabajando para ti y para la comunidad Música Somos Pueblo Valiente Música